bueno pues vamos a hacer un vídeo de reacción ahorita mismo bienvenidos de nuevo a otro nuevo vídeo porque aquí tenemos ya una introducción cuando dieron la introducción sobre baby doge coin que estábamos esperando esa noticia que mucho pues se sacaron de onda que mucho pues se sintieron también defraudados por todo ese hype que se dio y no fue lo que estábamos esperando bueno lógicamente verdad no fue ningún listado no fue tampoco ningún anuncio de alguna quema ni nada de eso al contrario muchos dijeron que tal vez podría ser la una tarjeta de crédito o débito o podría ser también los videojuegos y si fue pues la tarjeta de débito que ellos están sacando y vamos a ver ahorita por medio de fc fp que es un blog change de payment systems que ellos pues están deteniendo que van a estar utilizando bebidos para poder hacer también esos pagos así que ahorita mismo vamos a hacer también esa reacción aunque si posiblemente no le deje le deje un poquito la la música aquí abajo por medio de copyright porque como estamos viendo también aquí en este en este 36 segundos que dura esto vamos a ponerle un poquito volumen aquí de la música de youtube para que así pues no haya ningún problema vamos a ver más o menos de qué se trata en mayo 4 baby dodge x una tarjeta de crédito may the crypto force be with you Bueno pues de eso se trata, de eso se trató eso de la moneda Esa información que dieron ahí de la tarjeta virtual de débito Para que la puedas utilizar para todo lo que vaya a pasar o pagar con Baby Dogecoin Para mí no le veo sentido todavía, bueno a que yo la vaya a utilizar ¿Por qué? Porque Baby Dogecoin todavía no tiene muchísimo valor para utilizarla O pagar un artículo por medio de la tarjeta Para mí todavía no, para mí, para si yo quiero utilizar una tarjeta Que vaya yo a pagar con cryptocurrencies, por ejemplo Tendría que ser que yo esté utilizando Bitcoin, Ethereum, BNB Porque esas monedas pues ya tienen una buena cantidad de valor O sea una moneda ya te equivale más o menos, por ejemplo BNB Una moneda pues te equivale más o menos a 200 y tantos dólares Para pagar con ese método de pago Baby Dogecoin todavía pues no tiene mucho valor Para que tú puedas pagar un dólar tan siquiera de valor con Baby Dogecoin Necesitas pues pagarla con muchas, muchas monedas Al momento que tú haces esos pagos a cualquier parte Tú estás mejor dicho donando tus monedas o cantidades que tú vayas a estar pagando Por ejemplo si estás comprando un reloj que te valga 15 dólares por ejemplo O 15 dólares en el valor en dólares Tú vas a pagar 15 dólares de valor de Baby Dogecoin a esa persona o a esa compañía Bueno es al valor que esté en el momento que tú vayas a comprar tu artículo Vamos a decir que tú ya se mantiene a este precio con 8 ceros Entonces vas a pagar 15 dólares Vamos a checar rápidamente aquí con Baby Dogecoin Aquí todavía tengo el de Floki CEO Vamos a ver Baby Dogecoin por aquí Vamos a ponerlo rapidito Aunque sí varias monedas están haciendo ahorita trending Vamos a ver ahorita Baby Doge Que me lo pase aquí estamos viendo Ahorita Baby Dogecoin se encuentra aquí abajo con 8% Por lo mismo por ese high porque las personas han estado vendiendo cantidades también de monedas Pero no importa porque así mejor para nosotros baja de precio Y pues así podemos también subir nuestra posición Bueno vamos a suponer que vales 15 dólares 15 dólares de valor a la moneda que tú le vayas a meter Entonces aquí estamos viendo que viene siendo una cantidad más o menos de 9.4.9 billones de monedas Con 14 dólares o sea esta cantidad es la que tú estás comprándole a la persona O sea estás pagando un reloj por medio de esa tarjeta Un valor de 15 dólares pero tú estás deshaciendo casi de 4.9 billones de monedas de Baby Doge O sea para mí todavía no tiene mucho valor Al momento que tú pagas los 15 dólares Vamos a suponer que dentro de una semana la moneda sube de precio Rompe un cero de casualidad con todo lo que se está haciendo porque se está utilizando Aunque sí es mejor que tenga utilidad Pero para mí todavía no la estaría yo utilizando para comprar cosas Porque la moneda no tiene valor todavía Vamos a suponer que rompe un cero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y llega a una máxima de 5 7 ceros con 5 Bueno los 14 dólares que tú pagaste ya serían más o menos 245 dólares A esa persona que tú compraste o a donde tú compraste la moneda Imagínense compran cantidades o ya quieren comprar cantidades que estén valorados Más o menos entre unos 550 dólares que compren Entonces necesitas tener también muchísimos muchísimos Baby Doge Por ejemplo aquí 550 dólares más o menos te daría la cantidad de unos 180 billones de monedas ¿Verdad? Con 548, 549 dólares Entonces te deshaces de esa cantidad de monedas Entonces la moneda sube de precio en ese momento O dentro de 3 horas más 4, 5, 6, 7 Y llega a un precio de 5 también 7 ceros con 5 Vamos a suponer que tú compras ahorita mismo Y luego para este fin de semana Rompe un cero y llega a esa máxima Este valor que tú te deshaciste de casi 550 dólares Y casi vendiste 180 billones de monedas Tendría una cantidad ya de 9,015 dólares Entonces a esa persona y a esa compañía Tú le estás dando ese valor Le dices 500 dólares Pero al momento que la persona está deteniendo sus Baby Dogecoin Se convierte más O sea el valor vale más Para mí todavía no es que para mí Yo no estaría utilizando ninguna de estas monedas pequeñas Porque todavía en cualquier momento Estas monedas pueden subir de precio Y ahí es donde nosotros pues vamos a estar también perdiendo ganancias Si tienes Bitcoin y las otras monedas que tienen ya valor Por ejemplo también XRP Las otras que ya tienen más de un dólar Que ya tienen ya el valor de un dólar Y si tienes buenas cantidades Haz de cuenta que sí Estás pagando Pero al momento también de que suba de precio dentro de un rato Entonces el artículo que tú compraste Va a valer dos, tres veces más A lo que tú lo compraste Así que piensa en todo eso Pero sí Es buena oportunidad Que esté también utilizando Baby Dogecoin Que está haciendo mucha utilidad Que eso es bien importante para todos nosotros ¿Qué te pareció ese ejemplo? Y aquí reaccionando también a este trailer Que le dieron aquí un anuncio Para poder pagar por medio de Baby Dogecoin ¿Tú estás dispuesto a utilizar o comprar artículos con tu Baby Doge? Ahorita que no tiene precio Déjame saber el comentario de aquí abajo Pero cada quien pues hace esas decisiones Si tú lo quieres hacer Tienes cantidades grandes Entonces adelante Cada quien hace sus propias decisiones Regresamos de nuevo con más videos Como siempre aquí Y tú que aquí hasta el próximo video See you soon guys